Calza, zapatos de piedra Llevas un gorro de escarcha Te abriga un viento de invierno La lluvia llora en tu marcha Entre el amor y tu pecho No puede haber más distancia Niño solo al que cambiaron Por sombras la madrugada ¿En qué noche maldiciente Te armará la cara amarga ¿Quién fue el que abrazó a tu madre Para echarte a andar el alma? Correr y correr las calles Bajo el verano que abraza El agua es para los otros También de otros la esperanzó Hay hijo de corazón Hecho para las nevadas Como quisiera llenarte De frutos la mesa larga Ponerte el trigo en la boca Darte la leche y la manda Y echar mi brazo en tus hombros Para dar calor a tu alma Pero igual que tuyo llevo La vida crucificada Cojo mi pan en la calle Y este piedra mi frazar Por la tierra ajena vamos Como el viento y como el agua Somos hijos de esas sendas Que nunca llegan al alba ¡Suscríbete al canal!